Anuncia la Secretaría de Salud de Michoacán regularización de un promedio de 700 plazas durante el presente año para empleados del sector que trabajaban de manera irregular desde hace varios años. La semana que entra estaremos entregando a la Federación el número total de plazas formalizadas, pero que consideramos va a estar alrededor entre 600 y 700. Esto depende de que nos ajustemos a estos 39 millones. En rueda de prensa, el Secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza, explicó que de los más de 4.675 expedientes que las siete secciones sindicales de salud pidieron se analizaran, 2.631 fueron aprobados, de los que sólo 1.842 quedarán dentro del presupuesto. El dato oficial es que se incrementó de 22.635.056 a 39.552.703, lo que evidentemente multiplica muchísimo el número de beneficiados trabajadores que se habían quedado fuera, con el compromiso de que 1.842 aproximadamente trabajadores vendrán a ser obviamente formalizados. Dentro del mejoramiento de las condiciones laborales para el sector salud, también se contemplan prestaciones básicas y el concepto 30, que es un estímulo económico para médicos y enfermeras que trabajan en zonas con pacientes de enfermedades contagiosas. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.